La prudencia es la virtud que dispone el espíritu al discernir nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. ¿Por qué es importante el prudente atisba de forma natural una conducta de armonía y equilibrio? ¿Por qué armonía? Porque su capacidad intuitiva expresa que es el signo del espíritu. ¿Por qué equilibrio? Porque es la vida en el transcurrir de los milenios la que ha demostrado que todo regresa al equilibrio.